Las ilusiones ópticas se definen como percepciones visuales que nos conllevan a percibir la realidad de varias formas. Y es que las ilusiones ópticas ponen de manifiesto que nuestros ojos no son cámaras de video que graban todo lo que ocurre, sino que nuestro cerebro interpreta y relabora la información que nos proporcionan nuestros sentidos. La mayoría de las veces esto no nos da problemas, pero en determinadas circunstancias no tenemos suficiente información o nos influye el contexto, y esta reconstrucción es ambigua o defectuosa. Es por eso que dentro de las ilusiones ópticas las hay aquellas que pueden ser capaces de generar y alterar la vulnerabilidad cerebral. Cabe mencionar que las ilusiones ópticas no están sometidas a la voluntad y pueden variar entre una persona y otra. En pocas palabras, habrá personas que no le estimulen en lo más mínimo tras experimentarlas. Pero tras la duda, te recomendaría tomar este video simplemente como material informativo. Por el contrario, si estás dispuesto a llevar a cabo el siguiente ejercicio, la responsabilidad correrá por tu cuenta. La idea de una simple imagen que sea capaz de llegar hasta el cerebro y dañarlo es un concepto que se ha explorado a menudo en el cine y en la ciencia ficción. No existe nada que sea literalmente así en la vida real, pero hay algo que se le acerca bastante. Lo nombran el efecto McCulloch. Una ilusión óptica considerada como la madre de todas las ilusiones, pues su efecto, escucha muy bien, puede durar hasta tres meses y medio. Descubierto por la científica McCulloch en 1965, esta ilusión trabaja sobre la percepción de la orientación, el color en nuestra retina y la corteza cerebral. Al final del mismo, los colores a tu alrededor pueden verse alterados drásticamente. En uno de tantos estudios realizados en los Estados Unidos, de una muestra de 500 personas, el 55% de ellas manifestó haber experimentado un cambio en la percepción de los colores momentáneamente. El 35% manifestó el mismo efecto pero con una duración promedio de una hora y 40 minutos tras el experimento, el 7% no tuvo alteración alguna. Sin embargo, el 3% restante manifestó haber sentido durante el experimento, una extraña sensación de pérdida de la memoria momentánea casi al punto del desmayo. Presta mucha atención, pues a continuación te presentaré el experimento. Cabe aclarar que la responsabilidad de los efectos correrán por tu cuenta, así es que tú decides si lo llevas a cabo. Las únicas instrucciones son observarlo en un lugar cerrado y oscuro, sin ningún tipo de distracción. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La Biblia Gracias por ver el video. 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 Por primera vez se había conseguido alterar lo que puede considerarse como funcionamiento normal del cerebro. Y con él, el de un sentido, el de la vista, únicamente utilizando una simple imagen. Hasta la actualidad, el efecto continúa sin estar explicado al 100%. Pero de lo que no cabe duda, es que esta ilusión óptica es una de las más efectivas. Cuéntame, ¿cuántame, llevaste a cabo este experimento tomando en cuenta las instrucciones, ¿qué cambios notaste? No dudes en compartir tu experiencia en la caja de comentarios. Sígueme en mis redes sociales, sígueme en mis redes sociales, esto es, el mundo de cabeza, buenas noches. Gracias por ver el video.